Cuando la batalla recia Tú llegas y nos preparas un banquete Señor Y preparas para mí una mesa En medio de la guerra En medio del desierto Aumentas mi fuerza Me alimentas Y todos mis enemigos Me ven disfrutando Se ven fatigados Tú peleas mi guerra Peleas mi guerra El enemigo quiere verme caer Su recompensa con mis ojos veré El enemigo quiere verme caer Su recompensa con mis ojos veré Y yo la veneré Y no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo El rey de los cielos pelea mi guerra Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo El rey de los cielos pelea mi guerra Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Y yo la veré Y no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo El rey de los cielos pelea mi guerra Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo El rey de los cielos pelea mi guerra Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo El rey de los cielos pelea mi guerra Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo, el rey de los cielos pelea mi guerra Tú no tengas miedo, tú no tengas miedo Tú no tengas miedo, el rey de los cielos pelea tu guerra Tú no tengas miedo, tú no tengas miedo Tú no tengas miedo, el rey de los cielos pelea tu guerra Tú no tengas miedo, tú no tengas miedo Tú no tengas miedo, el rey de los cielos pelea tu guerra Dios pelea tu guerra Dios pelea mi guerra